De mañana De 768 millones Del ministro de Hacienda El señor Donald Guerrero Yo quiero que alguien me explique De qué manera en este país Usted tiene que ser un Próspero empresario Como los Bichini Corripio y ese tipo de personas Hay que ver cuándo lo declaró ¿Cuándo lo declaró? Y si lo hizo después de que ¿De dónde viene Donald? Yo lo que estoy haciendo es la pregunta Tiene un nombre que viene Como de Donald Rick Cabral Me gustaría mostrar Porque lo malo es que lo haya obtenido Después que esté en el cargo Y que no lo pueda justificar Si tú te estás refiriendo a Camacho Él nace de una familia Camacho Dueña de Mina del Sur Tenemos las imágenes ahí De cómo ha variado Y pozo por el tronero Un jeque árabe hay que ser 3 mil millones de pesos Que de manera legal Usted pueda Vamos a ver Ahí está La podemos acercar Yo sé que para los amigos televidentes La pueden ver bien allá O sea Y nosotros preguntarnos ¿De qué forma se puede conseguir Tantos millones Para uno ponerse a hacerlo? Porque la verdad que no El 90% de los dominicanos Podríamos decir Que nos pasamos la vida trabajando Y no llegamos ni a 100 millones Mucho menos Terminamos el mes A duras penas A 100 millones Iniciamos con Miguel Vargas Maldonado Un próspero empresario Como ustedes lo conocen En todos los sentidos Que en su declaración jurada Para el 2016 695 mil 695 mil millones de pesos Para el 2016 Que fue la declaración 695 millones 695 millones de pesos Pero eso solo lo consigue hoy Con el partido Tenemos a La casa de él cuesta 850 millones Cuando la hizo En casa de Cácer 800 millones Eso es lo que yo declaro Y no necesariamente Tiene que ser la realidad Pero aún así Aún así Y él vendió Al Estado Dominicano Aún así es exagerado Eso era Vamos Casi mil millones Continuamos Mira El caso de Gonzalo Castillo Ministro de Obras Públicas Que para el 2012 Hace una declaración De 145 millones Y para el 2016 504 millones En cuatro años 359 millones En cuatro años Volaron más Ustedes no saben Que aquí se descubrió gas Se descubrió petróleo Se descubrió Afalto En el sur Tenemos Precisamente en el sur Un caso que me llama la atención No necesariamente porque Su declaración jurada Aumentó Sino Que Solo 33 pesos En el caso de Ángel Esteve Ministro de Agricultura 33 pesos 33 pesos Con 37 centavos Para 2012 Hice una declaración jurada De 137 137 millones 900 Pero wow ¿Cuántos millones? ¿Cómo que se habla de tantos millones Tan fácil? Pues yo quisiera que me den la fórmula Empresarios Pero yo simplemente quisiera ver Cómo es Que nos digan Que nos den clase Que nos den clase De cómo aumentar Esa fortuna No, de Ángel Esteve Si es ese chin Que está ahí Eso está justificado Sí, sí Porque él es empresario No, no Tiene más de 40 años Yo recuerdo a Ángel Esteve Eufemio Vargas Por ejemplo Mira Que me cuse eufemio Ahora Ha trabajado 500 millones de pesos Eufemio Vargas No, no Por ejemplo Mira Un caso que Claro Y todo el mundo conoce Su vida Su hoja de vida Es empresario Es 40 años vendiendo 60 En el caso 60 No, es que no es tan viejo En el número 9 Es que es de un muchachito Está en el mercado En el caso de Sí, Francisco Javier García ¿Cuánto tiene? 35 millones No, no No, no No, no ¿Cuánto dice? 35 millones 404 mil No, eso Se escogió la La de Yan Yan Eso dijo él Por una yola Pero ven acá Entonces ustedes No creen Creen lo que son muchos Y cuando son chinos Mira No, porque lo estamos presentando Los actos Y cada quien da su opinión Y se la crea Esa es jurada de él Y la de Luis Abinader No está ahí la de Luis Abinader No, porque La de Leonel Y la de Félix Bautista No, ni está ni la de Félix Ni la de Félix Bautista Está ahí en las declaraciones Que están de manera pública Ni la de Rúa Miren La de Díaz Rúa Que no está ahí Para el 519 millones Para el 2004 Él tenía 519 millones O sea, en 4 años Aumentó A 400 En 4 años Él hizo un aumento De su fortuna De 414 millones De pesos ¿Quién? 2004-2008 Díaz Rúa Ahí está Miren el caso de Yán Alain Yán Alain Después de que Díaz Rúa Es de la gente De Leonel Pero no estamos hablando De si es de Leonel O si es de la gente De Leonel De los peledeístas De los peledeístas Porque es que es el pelede Que ha estado Y por eso lo que han querido Como diferenciar Y como si les perteneciera a uno El de Yán Alain Sí, sí Porque es que Es la Hasta el 2016 Anota Chequenme aquí Mira ¿Qué es esto? Francia Pero es Vamos a La casa La casa Para que tú veas 800 millones Míralo ahí No No, pero eso no puede Cotar 800 millones de pesos Claro Es una mansión Adiós Pero mira una piscina Que va desde ahí Hasta la playa La piscina cuesta 100 millones Adiós Mírala Ustedes tienen unos números No, míralo ahí Te la estoy dando enterita 800 millones de pesos Yo no hablo por hablar Yo no puedo venir aquí A hablar lo que no es ¿Cómo logra un empresario Dominicano? Atiende eso Atiende eso Mira ese pasillo Vinicio Castillo No, no Fue un mensaje Ese Vinicito Tirando un paquetito A Francia Señores Continuamos con el procurador Yán Alain Ah, que estamos conectados Hizo una declaración Para el 2012 De 225 millones de pesos Lo vieron ahí Es preciosa En el caso de Yan Alain De 2012 a 2016 Disminuyó Según su declaración Ante todo esto Debemos recordar Lo que ha Yan Alain Yan Alain Decreció De creció De uno Que ha sido un éxito La persecución Estás quieto Que vamos a hablar De eso ahorita En el caso del presidente Medina Para el 2012 Se dio una declaración De 21 millones 744 mil 279 pesos Para el 2016 23 millones Con un aumento De 1 millón 200 mil Pero que pobre Este presidente Más que todo No, no, no Va bien 21 millones Es que esos líderes Básicamente No piensan En la acumulación De riqueza En el caso de Margarita Y posiblemente Pase con Leonel Fernández Porque no es que ellos Lo hacen Es la permisibilidad En el caso de Margarita Los presidentes Que hemos tenido No han sido presidentes En el caso de Margarita Y Leonel Vamos a ver los datos Muchachos Y lo que han permitido Vamos a ver los datos Que es interesante Que la gente Y tú puedes aguantar La presión De esos tigres Actuando cada uno En su ministerio En toda su faceta Mira, en el caso de Margarita Y un pueblo Que lo aplaude Que entiende Que ese es un político De fuste Cuando ve que Hacen corrupción En el caso de Margarita Para el 2012 Hizo una declaración De 21 millones de pesos Y para el 2016 27 millones Es decir que aumentó 5 millones y tanto Yo le compro eso A Cozón A Cozón Lo compro por él Y el de la ministra De la juventud Vamos a escuchar La declaración jurada De Robián De Robián y Valcácer Para el 2012 7 millones 800 7 millones 800 Eso cuesta Para el 2016 Aumentó a 13 millones En 4 años La ministra de la juventud Tuvo un aumento En su fortuna De 6 millones De pesos Está bien Bueno vamos Transparencia Vamos a ver Que dice el whatsapp Mis amigos Tu terminaste Si 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 no Ante todo esto Quise traer Para orientar En relación Que se pueda tener Una visión Más o menos De Según las declaraciones Juradas Que sabemos Que siempre Que siempre Quedan cosas Por ahí Volando Para que puedan Tener una idea De que tan elevada O como aumenta O disminuyó En estos 4 años 2012 2016 De los ministros Más O de los ministerios Más importantes Encabezado por su ministro Como aumentó Su fortuna Cuantos años Tu tienes trabajando Francis Bueno Tengo Un momentito Más de 25 años Un momentito Cuantos millones Tienes Cuantos millones Gracias a Dios He podido comprar Mi casa En el esfuerzo De mis trabajos Privados No tienes 100, 50 200 millones Por ahí Yo quisiera tenerlo Lo voy a buscar Yo tengo 36 años Millones Entonces ante todo Esto te hace la comparación Pero carajo Cualquier Entonces quiere estar ahí Yo a Julio No lo voy a preguntar